Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ojo con los Medios por el Avia. Ya la televisión en una jornada que me parece que el país se paralizó porque se va a dar una final épica el próximo viernes a las 20 horas entre el Bolívar y el Strongest luego de esas jornadas apasionantes que solo te puede dar el fútbol. Creo que el eje de la noticia se fue ahí en alegrías y en tristezas pero creo que se va a dar un espectáculo increíble el próximo viernes a las 20 horas. Supongo que no nos va a ver nadie cuando hagamos 22, 30 aquí Ojo con los Medios porque una mitad va a estar festejando y la otra se irá a su casa y creo que no querrá ver la televisión ni nada. Un hecho histórico, doctor. Buenas, ¿cómo le va? Bienvenido, dolor. Y sí, usted lo decía, es épico. Nunca creo que en la liga se ha dado un acercamiento en cuanto a los puntos. Ambos equipos creo que pueden bien merecer ser campeones ambos por lo que han hecho, de la forma como lo han hecho. El Tigre hay que reconocerlo, ha estado un buen tiempo invicto en su malla. Y bueno, también ha permitido que esta... Ha sido parecida a la del 2013 en la cual Bolívar debía... jugaba con Nacional Potosí en Potosí y Strong jugaba aquí y al perder Bolívar y ganar Strong se consagró en ese momento campeón. Ahora, el detalle es que lo hace particularmente histórico es porque ambos equipos tienen 49 puntos. Y que obviamente... Un altísimo porcentaje. Un altísimo porcentaje porque el tercero tiene 38 puntos. Que es Oriente Petroler. Y bueno, eso básicamente hace que todos los corazones latan a uno y estén 0-0 nuevamente, por decirlo así, en las mismas condiciones para saber cuál es el próximo campeón. Bueno, maravilloso lo que nos da el fútbol. Y del fútbol nos vamos a otro tema de mucho apasionamiento, obviamente, aquí en Bolivia y que ha generado también sus adhesiones en el resto del continente a raíz de una política comunicacional. Lor, nos trajiste para tu sección habitual algo, contanos. Sí, sí. En realidad ahora que quiero compartir con ustedes un video que se ha hecho de alguna manera viral en las redes sociales y que ha sido hecho por un medio de comunicación de Ciudadano como parte de una campaña para hablar acerca del mar. Y tiene una visión muy interesante que me gustaría compartirla y luego un poquito lo comentamos. Este video que dice Mar para Todos, que además ha sido censurado en la televisión chilena. Lo veamos y luego lo comentamos. El mar no es tuyo, tampoco es mío, no es de nadie, es de todos. Entonces, ¿por qué Chilean no le otorga mar a Bolivia? La razón es la misma de por qué la salud es indigna y la educación un negocio. Y si también es la misma de por qué seguimos viviendo bajo las reglas de la dictadura. Acá no se trata de patriotismo ni soberanía, se trata de un gran negociado. Otorgar a Bolivia una salida al mar no pone en juego el futuro de nuestros hijos, sino sólo el de los empresarios y políticos corruptos. Los mismos que lucran con las pesqueras y navieras, con los campos y los bosques, con la gran minería. Los mismos que lucran con tu trabajo y con tu vida. Entonces, ¿por qué seguir permitiendo que las decisiones que rigen nuestras vidas y que nos muestran como país al mundo, las sigan tomando ellos? Demostremos que los chilenos no somos los arrogantes que nuestros políticos hacen creer. Demostremos que los chilenos trabajamos y soñamos con un mundo más humano y un país más humano. Somos nosotros los que queremos que la injusticia deje de existir. El mar es de todos y también de Bolivia. Es un video que forma parte de una campaña para abrir y concentrar a los chilenos, sobre todo de esta situación de privatización que tiene el mar. Y obviamente en esta situación también de refilón tocan el mar para Bolivia. Y es por esa razón que creo que la mayoría de la televisión chilena ha censurado, ha vetado, digamos, por decirlo así, pasar este video. El propio sitio El Ciudadano es quien denuncia que en algunas cadenas televisivas de Chile no lo difundieron. No lo difundieron porque obviamente toca un tema bastante delicado, pero sobre todo pone en tela de juicio el tema de la privatización que Chile ha hecho del mar y que son solamente siete familias las que se benefician. Y utiliza a este actor Aníbal Reina, un reconocido actor allá en Chile, murió a los 78 años este 16 de julio pasado. Y una de las cosas que él hizo mientras estuvo en vida fue firmar una carta en 2014 para pedir mar para Bolivia, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet. Y además en el Teatro de Capolitán fue el que leyó un discurso a favor del mar para Bolivia. Entonces son estos antecedentes que se plantean precisamente como un apoyo no solamente latinoamericano, sino en particular en Chile, tomando en cuenta este detalle. Lo decíamos que el mar tampoco les pertenece a los chilenos y eso lo denuncian. Y El Ciudadano ha venido, medio de comunicación, ha venido difundiendo una serie de spots relacionados a esto y en este en particular nos conmueve porque dice, ¿por qué no mar para Bolivia? Sí, también organizaciones sociales, la diputada por ejemplo Camila Vallejo, el poeta Pedro Lemeved que escribió la hermosísima carta a un niño boliviano donde él le cede su partecita del mar a ese niño boliviano que no pudo ver nunca la espuma ni sentir el gusto salado del mar. Así que, bueno, interesante esto que nos trajiste, Lory. ¿Cuál es en estos momentos la actualidad de la agenda de la demanda marítima boliviana? Bien, vamos a ver esta nota que nos trae también, gracias a la gentileza de ella, a propósito de esto, que el equipo jurídico se reunirá en enero. Están ya definiendo precisamente lo poco que queda ya para presentar las contramemorias y la contraparte que ahora va como parte de este proceso que se ha iniciado ya hace poco. Y lo dice Rodríguez Belce. Veamos la nota, por favor. Insisto, es una reunión eminentemente técnica en la que participa el conjunto de abogados internacionales que acompañan a Bolivia, ustedes los conocen, y también Diremar y las instituciones nacionales que conforman el Consejo de Reivindicación Marítima. Y el objeto de la reunión es examinar, repasar lo que estamos trabajando en torno a la réplica. Eso es lo que está sucediendo. Están trabajando en la réplica, el estudio, el equipo jurídico se reúne en enero. Y además, en este mes de diciembre, en la reunión de los embajadores, también se ha planteado que los embajadores tienen que seguir llevando el tema marítimo de Bolivia en todos los foros posibles. También son parte de este detalle que está planteando el Estado como parte de política exterior, que significa también algo que históricamente nunca se ha hecho. Y eso ha formado, y decía Rodríguez Belce, la unidad en el país. Porque es un tema que nos une, porque no tenemos delante nuestro mar, sino lo llevamos dentro. Y eso es lo que básicamente están planteándose con este reunión de equipo que los embajadores planteen también en sus foros y en sus lugares donde están sirviendo para que se siga conociendo más este tema del mar. Bien, nos quedamos en Chile. Aprovechemos, Lor, porque está por salir una nueva encuesta respecto a las elecciones que tendrán lugar el año que viene, en aproximadamente nueve meses en Chile. Vamos a ver la tapa del canal, el canal 13 de Chile, que dice, te leo, hace un mes y medio, el 4 de noviembre, la encuesta Cadem mostraba una amplia ventaja de Sebastián Piñera, el expresidente, en la carrera presidencial. En esa fecha el exmandatario aparecía liberando el sondeo semanal con un 28% de las preferencias en la intención de voto espontánea y doblaba al senador independiente, Alejandro Guillier, que tenía 14% y era su más cercano perseguidor. 6 semanas después sigue encabezando el estudio Piñera, pero tiene 6 puntos porcentuales menos, es decir, un 22%, y Guillier sumó 4 puntos, es decir, que tiene un 18%. Están un poco más abajo el expresidente Ricardo Lagos, quien era vocero de la demanda marítima chilena y renunció para abocarse a la campaña presidencial, que es José Miguel Insulza, que también fue exsecretario de la OEA. Así que así están las encuestas y vamos a ver justamente a Alejandro Guillier, que se refiere a Piñera, en esta nota de la Televisión Nacional de Chile. Pues yo me imagino que sentirán que están perdiendo terreno. Si van a seguir apareciendo, evidentemente, antecedentes que yo no conozco y que indicara que hubo otras prácticas más, yo quiero recordar que por mucho menos que esto, Goldberg tuvo que renunciar en 24 horas. Entonces no podemos tener doble estándar. Se está con la transparencia o no se está, pero los dobles discursos no nos ayudan a nadie. Nosotros representamos un progresismo, una sociedad más inclusiva, más participativa, y eso tiene que traducirse en los estilos políticos, que es lo que nosotros hemos estado reclamando en el último tiempo porque se dice y se habla mucho de las ideas, pero las patadas, las canillas, se sienten todos los días entre nosotros, y eso hay que terminarlo, porque a nosotros también nos gustan las ideas, pero yo no puedo estar dando ideas cuando estoy recibiendo canillazos debajo. Ahí el precandidato de la izquierda, Alejandro Guillier, le advierte a Piñera, le dice que tiene un doble estándar, eso sobre todo por sus negocios empresariales, salió a la luz que tenía intereses en una empresa pesquera peruana en momentos en el cual ambos países litigaban en la Haya por un enclave marítimo, finalmente el fallo de la Haya favoreció en mayor medida a Perú, y hablaba de Goldberg. Laurence Goldberg fue el ministro de minería, en momentos se acuerda de la historia de los 33 mineros en la zona de Calama, hará unos 4 años, y eso, el rescate de esos 33 mineros fue un punto muy alto para la administración de Piñera y en especial para Goldberg, que era el ministro de Minas y logró rescatar a todos los mineros con vida. Luego salió un conflicto de intereses, también con empresarios, paraísos fiscales, y eso lo obligó a bajar la candidatura, por eso Alejandro Guillier le dice, por mucho menos, este ex ministro de Piñera bajó su candidatura y le pedía a Piñera lo mismo. Es una situación que se plantea caliente porque obviamente en Chile se está pasando por problemas bastante serios, el tema de las AFPs, la educación, el tema de que Bachelet no ha podido de alguna manera solucionar y cumplir lo que había prometido en su momento, y bueno, este tipo de cosas la vamos a estar viendo a lo largo de lo que significa precisamente hasta que lleguen las elecciones, y son cosas que se están planteando y hablan de una crisis bastante fuerte también en el tema político en Chile. Y salió Piñera de nuevo, te mostrábamos hace un par de semanas, que había hablado sobre el tema de la migración, bueno, lo volvió a hacer, ratificando su visión, vamos a ver cómo lo hizo en este caso para Canal 13 de Chile. El tema de migraciones, dice, es muy estúpido tener una política de inmigración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, una cita textual de una entrevista anterior suya. Cuando las cifras demuestran que los extranjeros que delinquen en nuestro país son verdaderamente bajos, al orden del 1%, ¿no cree que esas palabras fueron desafortunadas? No. Mi posición, que es la misma que expresamos en un proyecto de ley que presentamos en el año 2013, es muy simple. Chile ha sido y debe seguir siendo un país que acoja con los brazos abiertos a los inmigrantes que vienen a iniciar una nueva vida, respetar nuestras leyes, integrarse a nuestra sociedad, aportar al desarrollo de Chile. Como lo han hecho en nuestra historia la inmigración española, alemana, croata, palestina, peruana, etc. Pero yo creo que Chile debe hacer lo posible para cerrar nuestras fronteras a males que le hacen daño a nuestro país, como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando o la inmigración ilegal. Y eso, que es de sentido común, y que lo hacen los países más desarrollados del mundo, es lo que debiéramos tener como ley. Desgraciadamente, el proyecto de ley que nosotros presentamos en 2013, antes que existiera Trump, y antes que existiera este debate, y que apuntaba en esa dirección, fue congelado por el actual gobierno, y hemos perdido tres años. La actual legislación, Ramón, que tenemos vigente en Chile, es del año 75. O sea, está totalmente obsoleto. Perdón, pero cuando usted habla de que muchas de las bandas delictuales en Chile son de extranjeros, ¿no hace cómo meterlos todos en un mismo saco? Y al final, ¿de dónde saca las cifras para hacer una afirmación como esa? Por supuesto que no meto a todos en el mismo saco. Cuando yo digo que hay chilenos que cometen delitos, no estoy metiendo a todos los chilenos en esa categoría. Yo afirmé que en Chile existen bandas. Por ejemplo, las bandas que clonan tarjetas y que han sido descubiertas, son de origen romano. Por ejemplo, hace unos días atrás, la policía de investigaciones detectó y desarticuló una banda de narcotraficantes de origen colombiano. Y por lo tanto, si hay grupos que vienen a Chile a delinquir, a cometer delitos graves, como narcotráfico, como trata de personas, como contrabando, como crimen organizado, ¿por qué tenemos que dejarlos entrar, Ramón? Si esto es algo que hace pleno sentido en todas las democracias del mundo. Y Chile hoy día tiene una ley que está obsoleta y es la ley que nosotros presentamos, o el proyecto de ley, que podría hoy día ser ley, apuntaba a fijar los criterios rectores de la política de inmigración en Chile, hacer cumplir los tratados internacionales que Chile ha suscrito en esta materia y establecer los derechos y deberes de los migrantes. Desgraciadamente, el actual gobierno no continuó con la tramitación de ese proyecto, igual como ha paralizado muchos proyectos nuestros, como por ejemplo, el proyecto de la ONEMI, el proyecto del SENAME y muchos más. Bien, esta es una fórmula que está repitiendo y me llamó la atención que diga lo hicimos antes que Trump. Creo que, un poquito calcando el discurso que tenía el candidato presidencial, Trump va por esta línea. Veamos ahora qué es lo que dicen las últimas encuestas precisamente sobre este tema de la migración allá en Chile. La Ceremia Desarrollo Social entregó los resultados de la encuesta CACEN 2015 en relación a los inmigrantes del país y del Maule, reflejando un notable aumento de ellos entre 2013 y 2015. Mientras a nivel país dicha alza fue de 2,1 a 2,7%, en la región hubo un crecimiento similar de 0,3%, pasando de 2,743 inmigrantes a 3,188. Nosotros tenemos en la región un porcentaje bastante bajo de inmigrantes todavía, son el 0,3% de la población, el 0,8% del total de inmigrantes del país. Es una inmigración que se concentra por nacionalidades, en primer lugar colombianos, por eso estamos en este café hoy día acá, argentinos, peruanos, y también tenemos una pequeña inmigración que a nivel nacional es menos significativa, pero en una región importante, de cubanos. Además, la encuesta CACEN revela que la escolaridad de los inmigrantes es mayor a la de los tilenos, siendo de 12,6 años en los primeros y de 11 en los nacionales. Hay una parte relevante, sobre todo de inmigrantes que proceden de Latinoamérica, que se sienten discriminados, sea por su forma de ser, por su costumbre culturales, por el color de la piel, entonces hay que decir que es una población que sí siente una discriminación, la migración más europea, norteamericana, es una migración un poco más privilegiada, es una migración que se siente bien entregada, bien acogida, que también tiene cargos profesionales, entonces hay esta diversificación. Migra es un colectivo de 15 personas venidas de Europa, Latinoamérica y chilenos que buscan convivir y conocer las diversas costumbres. En relación a eso, el 76% de los inmigrantes en el Maule proceden de América Latina. Hay migrantes que llegan para buscar un futuro mejor, y seguramente Chile es un país, dentro de Latinoamérica, es uno de los países más seguros, entonces esto influye mucho sobre la elección de quedarse en el país. Y hay otro tipo de inmigrante que también es importante destacar, que son profesionales, entonces vienen trabajando, entonces también hay que tener claro que la migración es un fenómeno diversificado. Un ejemplo de migración exitosa es el de Jonier Alarcón, dueño del café El Gabo en Talca. Los empleados que allí trabajan son colombianos como Jonier. Llegar a Chile ha sido una experiencia maravillosa, nunca me he sentido discriminado. Bueno, ¿qué significa El Gabo? El Gabo significa algo que soñé desde muy chiquito, y Chile me abrió las puertas. Obviamente tengo un socio, que es chileno también. Hace ocho años estoy en Chile. La encuesta Cacena además reveló que las regiones con mayor número de inmigrantes son Arica, Tarapacá y Antofagasta, junto a la Metropolitana. Bueno, la Red Maule es de la séptima región de Chile, allí como aquí llamamos departamentos, en Chile se llama regiones, tiene 15 regiones, está del centro hacia el sur de Chile. Bueno, no olvidemos que el mundo, todo lo que somos, se produjo por la migración, el mundo se pobló por la migración, el horno es despedido. Sí, y además algo que detalle es que es gente que va a trabajar. La mayor parte de la migración... El 99% de los migrantes van a trabajar, a ser útiles, en contraposición a lo que decía las declaraciones del señor Pinilla, que dice que los migrantes vienen a delinquir, a crear problemas a Chile y demás situaciones, por ejemplos muy aislados. Y creo que es una situación que se plantea precisamente de esta manera, de que argumentos muchos no tienen el señor Pinilla. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Ya la Televisión y te mostramos en varias oportunidades la situación de la diputada del Parla Sur y líder social del movimiento Tupac Amaru en el departamento de Jujuy, aquí colindante con Bolivia, porque se la está juzgando sin un debido proceso. Hoy iniciaba, no, se inició el juicio y hoy se iban a empezar a hacer la lectura de los cargos contra esta líder social. Hubo una manifestación, hubo diputados nacionales, provinciales y otros actores políticos y sociales que intentaron ver el juicio y esto es mirar lo que pasaba hoy en la provincia de Jujuy. No dejar pasar a estas personas se produce en este tipo de situaciones. Innecesario es el juicio de paso, ¿no? Mientras otra vez recrudece el conflicto allí, Lucila. Sí, es muy complicada la situación. Ya se puede ver cómo hay algunos policías heridos, que hay una mujer que se la están llevando detenida, también hay un hombre detenido. Bueno, situación totalmente desbordada. Son más de tres personas las que están siendo detenidas ahora por la policía de aquí de Jujuy, entre ellas una mujer, que estamos viendo cómo la agarraron del cuello, ahora perdió su calzado, totalmente desbordada la situación. Hablábamos de legisladores, de sindicalistas, de integrantes del partido justicialista del Frente para la Victoria que querían ingresar a la puerta del tribunal, no querían entrar. De hecho, es Mayra Mendoza, la mujer agredida. Mayra, Mayra, ¿qué me hicieron? ¿Dónde está? La dirigente de la Cámpora, Mayra Mendoza, la mujer que había sido agarrada del cuello por la policía, estaba buscando a un compañero, a uno de los que está con ella intentando ingresar. Bueno, ahí la cronista decía que era la dirigente de la organización Afin al Kirchnerismo, la Cámpora, Mayra Mendoza. Bueno, Mayra es diputada nacional, no es solo dirigente social. O sea que la policía la agarró el cuello, la golpeó, una situación de fuerte conmoción y de crisis del Estado de Derecho aquí en la provincia de Jujuy. Y otro dato de último momento, a pedido de la defensa de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sabra, la Cámara estimó que el caso supone un posible riesgo de colocar al Estado Nacional en una situación de ilegalidad internacional y le pidió al máximo tribunal, es decir, a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que defina si se debe juzgar a Milagro Salas en la justicia federal y provincial. Esto porque es, y es un dolor de cabeza para el gobierno de Mauricio Macri, porque Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Administración Internacional, Human Rights Watch, entre otros organismos internacionales, dijeron que no se respetó el debido proceso en relación a la detención de Milagro Salas, que debe ser liberada, y porque esto es una situación muy grave para la justicia en la Argentina. No es bueno cuando un Estado es señalado por organismos internacionales de esta magnitud ante estas situaciones. ¿Lort? Sí, no, ya es una situación que la vamos comentando desde mucho tiempo, pasa más de un año ya, creo. Se va a cumplir un año de la detención de Milagro Salas. Y bueno, la solidaridad también se ha hecho evidente y obviamente a un tuit del presidente que se los voy a leer en su cuenta, arroba, Evo, es pueblo. El presidente dice, estamos contigo Milagro Salas, tu injusticia será bandera de lucha del pueblo argentino. Una dirigente presa es una humanidad mutilada. Y obviamente como estos tuits y demás situaciones en redes sociales, hay países, la misma ONU se ha pronunciado sobre este proceso y que ponen también en figurillas al gobierno de Macri que viene haciendo este tipo de cosas. No sé si para distraer de las cosas malas que sigue haciendo como para plantear... Pero no es una buena distracción esto. Es que... No parece una buena distracción. También la expresidenta Dilma Rousseff está en la Argentina y también pidió por la libertad de Milagro Salas y se sacó una fotografía con el rostro de la líder social y parlamentaria del Parlamento del Sur. Sí, lo que pasa es que, termino la idea, es que a veces se utilizan estas cosas de muy mala manera, es cierto, pero en política de pronto parece que eso sirve. Esa es una situación que nos pone en figurilla toda la Latinoamérica porque también es un apoyo no solamente por ser dirigente, sino también por ser una mujer luchadora, una dirigente, y que ha planteado, y lo decía en algún momento, ha hecho más casas en Jujuy que lo que hizo Macri cuando era gobernador de Buenos Aires. En ocho años. Sí. Cambiamos de tema, una tragedia ocurrió en México, un mercado de pirotecnia en Tepultepec, cerca de, esto es en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Las imágenes son fuertes, lo reporta la agencia china Jinua. Comenzó el estruendo y el lujo pronto cubrió el centro del municipio de Tultepec, Estado de México. Al menos seis explosiones cimbraron el mercado de pirotecnia San Pablito y pudieron sentirse en localidades cercanas como Coacalco y Tultitlán, entre otras. Eran aproximadamente las 14.50 horas cuando se registró el primer accidente. Los cuerpos de emergencia se movilizaron hacia el lugar mientras el incendio se desplazaba hacia el sur, rumbo a Tultitlán y Tlánepantla. Una gran cantidad de bomberos y elementos de protección civil atienden a las víctimas y tratan de sofocar el fuego. El director de protección civil de Tultepec, Isidro Sánchez, dijo que al menos 27 personas habrían perdido la vida. Por su parte, el coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, indicó que también resultaron heridas al menos 60 personas. Al lugar también arribaron elementos del ejército mexicano para evacuar a los pobladores. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Sinfua. Muy impactantes las imágenes sobre este mercado de pirotecnia que estalló por los aires y veíamos esas imágenes que parecían una producción de Hollywood muy fuerte, más de una treintena de muertos, aún hay personas desaparecidas, sus familiares acuden a las autoridades y en el lugar para ver si alguien la vio a los hospitales de la zona. Esperemos que no se tengan que lamentar más víctimas fatales. Y hay declaraciones y no solamente en los medios de comunicación, sino en las redes sociales que plantean que este desastre ha sido tan fuerte que las imágenes conmueven también no solo a México, sino a toda Latinoamérica por un hecho fortito, un accidente que se plantea en este mercado de pirotecnia y que ha develado también el tema de la falta de seguridad en cuanto al gobierno de Peña Nieto en cuanto a atender con prioridad a este tipo de eventos o accidentes. Bien, otro lugar donde hay mucha conmoción continúa conmovido por el atentado es Berlín. Vamos a ver cómo nos lo cuentan las últimas investigaciones y los últimos avances en este atentado terrorista que se adjudicó el autodenominado Estado Islámico. Vamos a ver cómo lo reporta la televisión española. Vamos ante un hombre probablemente armado y que querrá seguir matando. Amis Henry es ya el presunto delincuente más buscado de Alemania y probablemente en Europa. Pero a estas alturas hay muchos interrogantes que quizás se irán desvelando en los próximos días. Primero, cómo es que dejó un documento en la cabina del camión detrás del asiento del conductor. Segundo, por qué la policía tuvo durante casi 24 horas a un pakistaní detenido y sospechoso si ya tenía ese documento y luego cómo es posible que perdieran la pista de Amri fichado por la policía desde enero como peligroso y pendiente de expulsión. Pero, por cierto, curiosamente hoy mismo han llegado de Túnez los papeles confirmando que es tunecino porque la negativa de Túnez a admitir la deportación porque no tenía documentos y daba diversos nombres le permitió permanecer en Alemania un año moviéndose mucho entre Berlín y Renania. Hay muchas preguntas en el aire y no todas son agradables ni cómodas para la policía ni para las autoridades de inmigración. Si ven a Anis Amri unos 78 o 75 kilos pelo negro y ojos marrones en el caso avise a la policía no se pongan en peligro va armado y es peligroso recompensa 100.000 euros. Anis Amri estaba pendiente de expulsión desde que le negaron el asilo en el mes de julio incluso parece que estuvo dos días detenido pero Túnez negó la extradición hasta que no se probara que era Túnezino. La policía alemana que lo registró como peligroso porque detectaron contactos con un predicador radical le perdió la pista en diciembre. El ministro de Interior ha confirmado que se le busca como sospechoso de ser el que condujo el camión contra el mercadillo pero es solo sospechoso ha recalcado el ministro no necesariamente el autor. Lo sorprendente es que han pasado dos días desde que se encontró el papel con un permiso de residencia provisional tolerada a la espera de la expulsión. Hoy por hoy hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué dejó en la cabina del camión un papel con su identificación? ¿Era un documento robado? ¿Lo perdió en un forcejeo con el conductor polaco? Porque la autopsia de Lucas Urban ha revelado que tenía heridas de arma blanca y contusiones en el cuerpo. Si fue así Lucas estaba vivo a lo largo de todo el trayecto del camión desde la empresa donde había aparcado a la espera de descargar y quizá intentó evitar el atropello y evitar una masacre mayor ya que el camión se paró en 50 metros. Son peticionarios de asilo y ciudadanos berlineses que se han unido en el mercadillo escenario del atentado para honrar a las víctimas con la canción We are the world entre ellos también el coro de la iglesia. Bueno, esta es una situación que impacta y como dice hay muchas cosas que como que son sospechosas. Generalmente después de un ataque terrorista siempre aparece un pasaporte siempre aparece un papelito y bueno eso es algo que llama la atención. Ahora vamos a ver precisamente la nota de cómo el pueblo alemán han reaccionado precisamente a este atentado que conmueve mucho. Lo que ha cambiado lo demuestran estos bloques de hormigón. Los están colocando en los mercadillos navideños situados junto a grandes avenidas o a calles para prevenir ataques como el del lunes. La gente no habla de eso dice Olivier que tiene esta tienda de regalos en uno de los mercados donde entre sorbos de vino blanco y bocados de salchichas algunos berlineses comentan lo sucedido. La política de Angela Merkel no tiene nada que ver asegura Casting su compañero Ruggier añade sin embargo que no se puede dejar entrar al país a todo el mundo ajenas a la polémica estas españolas que están de visita. Aunque haya pasado lo que ha pasado hay más seguridad y creo que es mejor así. Se tiene que seguir. Todos coinciden en algo. Si nos rendimos ellos ganarán sentencia Nikita que viene de la India. Por eso pese al impacto terrorista en pleno corazón de Alemania Berlín los berlineses sonríen y bailan y quieren volver a disfrutar de estos días previos a la Navidad. Esto es una de las de las aristas que logran estos atentados terroristas obviamente el miedo obviamente el horror pero también el resurgimiento de cierta xenofobia de resquemor ante los inmigrantes de culpabilización de esos inmigrantes por estos actos terroristas José Levy que es corresponsal de CNN en Medio Oriente fue hasta Berlín y nos trae esta nota respecto a dos manifestaciones una para que no se culpabilice a los migrantes por esta situación y otra que dice que la culpa es de los migrantes. Con este reporte de José Levy nos vamos al último corte de Ojo con los Medios. Dos manifestaciones enfrentadas en este lado están gritando más fuerte intentan que los de la derecha pero aquí están a favor de la integración de inmigrantes a Alemania de recibirlos desde distintos lugares ya sea en Medio Oriente ya sea África pero que sean aceptados integrados dentro de la sociedad alemana y aseguran que ese debe ser el espíritu precisamente de este país. Para mostrar empatía solidaridad contra el odio instrumentalizar una cosa como la que pasó acá para sembrar odio me parece repugnante y por eso estoy acá ahora. Es muy importante hacer una manifestación así el día o dos días después de los terribles acontecimientos porque por una parte queremos manifestar en contra del odio y en contra del terrorismo pero en este momento político en Alemania hay mucha gente que está aprovechándose de esta situación para aumentar el odio contra los refugiados para cerrar Alemania para hacer de Alemania un país totalmente germano y un país que renuncia a toda la otredad y a todo lo ajeno y frente a esta manifestación justo al lado de donde ocurrió la matanza del pasado lunes y eso sí separados por un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad se encuentra otra manifestación bastante más pequeña de la derecha más intranacionalista en este país ellos están convencidos de que no se debe permitir la llegada de refugiados de inmigrantes a este país yo pienso que en principio la gente debe recibir ayuda pero no aquí en Alemania de hecho no es fácil poder hablar con estas personas ultranacionalistas y cuando vamos a esta policía realmente lo que está haciendo es separar a dos grupos enfrentados nosotros por ejemplo cuando intentamos hablar con algunos estos ultranacionalistas nos hemos encontrado con una reacción violenta no, no, no no, no hay medio unidad ellos ya no podemos vacilo y cuando todas estas subdivisiones son precisamente aquí en Alemania todo esto tiene un significado muy especial José L.E.V.E.C. y volvemos con el último bloque en ojo con los medios y un poquito para dejarnos este mal sabor de boca que hemos estado revisando con esto de Berlín y todo lo que está sucediendo también en Argentina en Jujuy le propongo que veamos este perrito acróbata de Berlín de Berlín de Berlín de Berlín Este debe ser una mascotita que hace este ejercicio que se llama Parcel, si no me equivoco, de eso de estar saltando, haciendo peripeyes. Genia, pero está para el circo. Sí, 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 no, definitivamente estos animalitos aprenden a uno a hacer las mañas que uno prende el dueño, creo. Porque bueno, definitivamente es... Bueno, se acercan las fiestas, vio el olor que en general se juega lo que se llama el Gordo de Navidad, en la lotería, ¿no? Sí, sí, vio el Gordo. Y en muchos lugares lo que sucede es que juegan las familias o los amigos varios, aportan... Bueno, en este caso fue un pueblo que el año pasado ganó el Gordo de Navidad, un pueblo en España. Entonces esta nota lo que nos va a reflejar de la agencia Atlas, todo el pueblo aportó un pueblo pequeñito. Lo que nos va a mostrar es cómo cambió ese pueblo un año después. Después de haberse ganado la lotería. Sí, nos vamos a despedir con eso, ¿le parece? Perfecto. Flor. Que vaya bonito. Y bueno, si no nos reencontramos pronto, felicidades a todos y que la pasen en familia. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Fue tocar el Gordo y desatarse la locura en la hojar de Andarax, Almería. Un estallido de alegría que un año después se ha convertido en tranquilidad. Te da más tranquilidad y estabilidad, pero sigues con tu rutina. Porque aquí los afortunados, aunque sigan trabajando... Sigo trabajando, vengo de los mantecaos. ...lo hacen a otro ritmo. Iba siempre muy acelerada y ya pues... Digo, si voy, pues distraerme. Cuatro horas, pues cuatro horillas he hecho para no aburrirme. A Isabel le tocaron 320.000 euros y los ha invertido en... Compré un coche, compré una finca. Vamos a hacer una nave de pollo. En esta localidad almeriense se vendieron 800 décimos, en un pueblo de 1.600 habitantes. En total 320 millones de euros. Echen cuentas, una barbaridad. Yo creo que la gente se ha comprado casas afuera o algo y en julio se fue todo el mundo. El pueblo está más blanco que nunca. Fachadas arregladas, rejas nuevas y coches, muchos coches. Todos con matrículas parecidas, comprados tras el gordo. Está bien, da un colchoncillo y da una ayuda. Los décimos los vendieron aquí, en este instituto. La limpiadora también se llevó... Sí, 100.000 euros. ...un pellizco. Yo lo compartí con mi hijo. Hoy Maribel sigue trabajando. Esto es un respiro nada más. Aunque eso sí, con otro espíritu. ... ...